Hola, mi familia, bravísimo. Hoy en el plan de Sandra quiero contarles que nos hemos sumado a la décima cuarta versión del ascenso de la Torre Colpatria. Y por supuesto, tenemos que entrenarnos de la mano de la mejor. Por eso, hoy, de la mano de Liliana Moreno. ¿Quién te ves? ¿Quién te ves ganadora? El mejor tiempo del ascenso. Bienvenida. Tú nos vas a contar todos los detalles para poder hacer un buen tiempo. Claro que sí. ¿Cómo vamos a entrenar? Bueno, vamos a empezar a subir y te voy contando todos los detalles. Lili, ¿tú te dedicas profesionalmente a hacer deporte? Sí, yo soy ciclista profesional. Pertenezco al equipo Astana Women Teams, que es un equipo kazajo e italiano también. Yo hace aproximadamente dos semanas terminé mi calendario con ellos. Estuve dos semanas de descanso y ahora siempre hago el ascenso de la Torre Colpatria. Primero porque es una carrera que me gusta mucho, la causa por la que hacen la competencia. Y cuando tienes estas carreras como este tipo de eventos, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas? Bueno, todo el trabajo que hacen, ¿qué haces durante el año? Pues tienes como toda la condición. Yo básicamente lo que hago es como una adaptación a las escalas y me gusta mucho venir aquí a Montserrati pues porque es uno de mis lugares favoritos para entrenar. Y un ciudadano a pie como yo que entreno de manera irregular ¿cómo deberías hacer entrenamiento antes de un reto como estos? Bueno, para la Torre digamos que es importante que consumas una porción de carbohidrato más o menos tres horas antes para que no sientas como pesadez. Y en tiempo, ¿cómo debería entrenar? Dos meses antes, un mes antes, con mucha regularidad. Para la Torre digamos en especial, es importante pues tener tú habituado tu cuerpo, tu corazón porque es un esfuerzo bastante grande, hay también ausencia de oxígeno y pues no puedes llegar de la nada a hacer eso y a exigir tu cuerpo así. Entonces es importante pues digamos que corras, puedes venir a Montserrati que es un plan muy chévere por lo menos dos veces por semana y muy seguramente vas a llegar en una buena condición. Lili, has sido ganadora cinco veces consecutivas, ¿cómo te ha ido con los tiempos? Bueno, desde que empecé en la categoría juvenil y luego en abierta y en élite, tengo los tres récords, entonces para mí es muy satisfactorio pero también es como un tema importante mantenernos, ¿no? Ahora tengo como reto pues bajar el que puse en 2013 ¿Qué fue? ¿Qué fue el 2013 de 6-14? Entonces bueno, estamos trabajando. ¿Seis minutos? 14 segundos. 14 segundos, wow, 48 pisos. Vamos, vamos que llegamos, dale, dale. No, Lili. Yo de verdad no estoy hecha para esto. De verdad. Yo estoy muy difícil, me tiemblan las piernas. Bueno, Claudio. Ay, ¿cómo nos fue de tiempo? Bueno, no muy bien porque mira, nos cogió la noche casi. La neblina y la lluvia yo sé, pero bueno, por lo menos lo hice. Claro que sí, eso es lo importante. Sé que tengo que hacer más trabajo cardiovascular, lo prometo, por lo menos los fines de semana bailando. Ok. Ahí lo voy a hacer. ¿Qué tal si recuperamos energía? Como la cena de Aeroquintana, con la panelita. Te invito a un agua panela. Claro que sí. Pero me cargas. Ay no, Lili, aparte de las cientos de escaleras que subimos, otras más, pero de verdad que sí vale la pena antes de la guapanelita hacer una rezadita para que nos vaya bien en el ascenso. Claro que sí. Ser los mejores. De la mano de Dios. Oye, Sandrita, ¿y si aprovechamos para buscar un detalle que necesito ya que estamos aquí en las artesanías? ¿Te parece? Bueno, tú me asesoraste con el tema de la subida, yo te asesoro con el tema de las compras, que soy como experta en eso. Ok. ¿Como que quieres o qué? Como que estás buscando. Ay, qué delicia esto. Ay, Lili, ¿qué tal las ruanas? Listas. Preciosas. Bueno, acá se consigue de todo, de todo, de todo para llevar. Oye, muchas gracias. Esta guapanelita hirviendo está... Está que quema. Está que quema. Y te deseo el mayor éxito del mundo, que bajes con ese galardón, que hagas tu mejor tiempo. Abajo te vamos a estar recibiendo con un bravísimo enorme. Muchísimas gracias a ti por la compañía. Bueno, y recuerdas tú, y recuerdan todos, de todo como la familia, ¡bravísimo! Chao. Salud con guapanelita. Salud.